¡No se atreve! Yo no me tengo que mover de mi casa Y mi nieta es una traidora Eso es lo que es Es una porquería tra... Tráiganla, tráiganla que la mato ¡Gracias, Renata, gracias! No la va a estar nadie Bueno, callate la boca vos Que con vos ya hablé bastante en el auto Y preparame algo de comer que estoy muerta No, yo ya hice bastante por hoy Vos hiciste lo que debías hacer Bastardita Y andate con mi nieta, andate Váyanse las dos al diablo ¡Gracias, gracias, gracias, gracias un poco! ¡Que le voy a agarrar a un cinco, que le voy a agarrar a un cinco! ¡Cálmese! ¡Pero Dios! ¿Qué pasa, Moro? Estás medio tímido hoy ¿Qué tímido? ¿Qué? ¿No fuiste a trabajar? No, no fui a trabajar ¿Por qué? ¿Para qué me voy a ir a trabajar si Renata renunció? ¿Qué? Claro, gracias, Renata renunció Por eso yo estoy acá ¿Qué? Pero será posible Será posible Que la única persona que piense en esta casa soy yo ¡Será posible! Pero hay algo que no entiendo, gracias, ¿cómo? Si usted me dijo que... ¿Cómo puede...? ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué es lo que no entendés? No entendés nada ¿Usted quería que se vaya de los unidos y ahora sí? Nada entendés vos Ya sé que no entendés nada Porque no tenés nada en la cabeza Mi nieta es una mentirosa Engaña a todo el mundo Esto es una trampa Así que ahora te vas a la oficina Te vas a trabajar Y cuidás ese trabajo Y averiguás todo Todo me averiguás Y venís y me lo contás a mí Está bien ¿Estamos? ¡Vamos!